Ambas y caballeros, permítanme presentarles a Pasi y a Teófilo Reyes. ¡El abrazo fuerte que se halla! El orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos, y creen que el que orquestó, alegría a sus compañeros, que se halla la pausa. ¡El rey de toda la vida, entre riqueza o pobreza, y cuando vemos el sí, lo haremos con la esperanza. ¡El rey de toda la vida, entre riqueza o pobreza, y cuando vemos el sí, lo haremos con la esperanza.